Keylor Navas sigue empeñado en hacer historia en la portería del Real Madrid. El guardameta costarricense acabó el partido sin encajar ningún gol. Fue clave en la victoria del Madrid ante el Levante y realizó la mejor parada de esta octava jornada. Los Granota buscaban el empate y Deiverson tuvo de cabeza una inmejorable oportunidad para lograr la igualada. Pero Keylor Navas se estiró de forma sensacional para evitar el gol. Una increíble intervención de un portero que se convierte en el primer guardameta del conjunto blanco en no encajar en el Bernabéu en los cinco primeros partidos del Madrid en Liga. El costarricense volvió a ser uno de los mejores del equipo de Rafa Benítez y logró la mejor parada de esta octava jornada de la Liga BBVA.